Hey yo yo yo, Derek Beach, de la maldita 668, de la maldita 668, de la maldita 668, de la maldita 668. Ella y su luz, ella y su voz, ella y su fuego, como antídoto de mi veneno, ella y su risa, sus manos que no quiero dejar de tomar, sus labios que no quiero dejar de besar, su corazón que poco a poco empiezo a amar. Ella y la bella casualidad, de cruzarme en este loco mundo, ella y su magia, de subirme el ánimo en un segundo, ella, bella doncella, no corre por mis heridas, hasta besa mis cicatrices, no llegue a mi locura, a veces me mira con ternura. Ella, como quien quisiera eternidad, apaga con un suspiro mi soledad, me lleva a ese lugar, del que no quiero volver jamás. Ella, solo ella, que le pido al tiempo que da, que lo que se quede en mi vida, dure una eternidad, más es cruel y amarga la realidad, prefiero comerla a veces y no pensar. Ella, ella, el abrigo, en un día frío, el pedazo de primavera en un viernes sombrío, el sabor a miel en medio del trajinar amargo, la paz que produce en mí cuando me quedo dormido en sus brazos, ella, simplemente ella, esta es una carta de hip hop, crudo para ella. Ella, he estado preguntando por ti, vagando por los pasillos con mi hábito al frialdad, cabizbajo y encorvado, tratando de no ser notado, sin embargo, tengo la osadía de preguntar, por aquella que se presenta, en mis pensamientos, de forma indecente. Creo que te has convertido en otro de mis demonios, además de haberme dado una existencia que repudio, por algún motivo místico te adentraste en lo profundo del escuro abismo y ahora que he sido privado incluso de tu visión. Me siento extrañamente incompleto, cada día estoy más desequilibrado, eso no lo voy a negar, cada día más apático incluso con mi propia existencia, más aferrado a muchas carentas que logran que escoger, les crean que todo está bien. Cuando la verdad, es que soy el morador del aberno de las incendias, estoy vivando, no raro ni letras inconexas sin demasiado sentido. Lo siento, solo quería que supieras que se lo esperan de cruzarme con tu perna sonrisa en los pasillos, y quizás eso me ayude a terminar de quedar en cuenta de que sigo existiendo, si existiendo, porque vivo hace mucho que no estoy. Ella y su luz, ella y su voz, ella y su fuego, como antídoto de mi veneno, ella y su risa, sus manos que no quiero dejar de tomar, sus labios que no quiero dejar de besar, su corazón que poco a poco empieza a amar. Dereck Beats, produciendo, la maldita 668, Cristian Tisca. La maldita 568, Cristian Tisca. Gracias por ver el video.